La respuesta de la MLS por la ausencia de Messi. ¿Qué gigante de Europa sacaría a Garnacho del United el nuevo rol de Julián en el City? Esto y mucho más en Cracks Argentina. ¡Arrancamos! ¿La MLS se enojó con Messi por faltar al duelo ante Atlanta? Eso le preguntaron al comisionado Don Garber y fue contundente con su respuesta. Nadie puede obligar a un jugador a hacer lo que no sea lo mejor para su salud. Probablemente Messi ha jugado más partidos de los que nadie esperaba. Estas son decisiones que los clubes deben tomar y nosotros estamos para apoyarlos, aseguró el mandamás. Pero no fue el único cuestionado. Al Tata Martino le consultaron si el tipo de césped tuvo algo que ver en su decisión. La ausencia de Leo no tiene nada que ver con que el césped del estadio sea artificial. Sufre fatiga muscular por la acumulación de juegos y lo mejor era que descanse, comentó en rueda de prensa. Lo cierto es que el Mercedes-Benz Stadium hizo notar su enojo contra el campeón del mundo. ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Dónde está Messi? ¿Qué les parece? Déjenlo en los comentarios. Mientras tanto, el 10 se prepara para el duelo del miércoles ante Toronto que será clave si quieren seguir soñando con los playoff. Por el momento, las garzas están a 7 puntos del repechaje y restan 7 partidos para el cierre de la temporada regular. ¿Podrán clasificar? Le preguntaron a Oliver Kahn que opinaba sobre los polémicos dichos de Van Gaal en contra de Argentina y esto dijo. Conozco a Luis. A veces dice muchas cosas y quizás tuvo algún problema con Messi en el pasado. Por mi parte, vi los partidos y fue increíble como toda la Argentina luchó para que Messi ganara el mundial, aseguró la leyenda alemana. Por otro lado, Dibu Martínez fue felicitado por estar nominado al Balón de Oro y pronosticó quién será el ganador. Hablando de la escaloneta, se cumplen 9 meses de la consagración en Qatar y se hizo viral en las últimas horas este video del capitán festejando junto al plantel. Según The Sun, el Real Madrid envió a Scouts a Manchester para seguir de cerca a Garnacho. Recordemos que el delantero de 19 años extendió su contrato con el club hasta el 30 de junio del 2028 y tiene una cláusula de salida de 100 millones de euros. ¿Se imaginan al bichito en la Casa Blanca? Hablando del merengue, Nico Paz es el máximo goleador de la tercera división con cuatro goles y tiene muchas chances de ser convocado al duelo de Champions ante Unión Berlín. Volvemos a la Premier, pero para hablar del mal comienzo de Poche en el Chelsea. Solo ganó uno de los cinco encuentros por liga y empezó a ser cuestionado por los fanáticos. Además, hizo una extraña comparación que llamó la atención de todos. Los jugadores no son máquinas. Recuerdo cuando el Real Madrid pagó una fortuna por Zidane. Era un jugador increíble y en los primeros seis meses los hinchas se preguntaban ¿Qué compramos? Después de siete u ocho meses empezó a romperla y ojo que tenía 26 años. Entonces, cuando traes a un jugador de 20 o 21, hay que tener cuidado con las críticas y darle más tiempo. Sentenció al entrenador en conferencia. ¿Con quién habrá comparado a Zidane? Enzo, Caicedo o Modric. ¿Qué les parece? Julián es indiscutible. Gundogan se fue y con la lesión de Kevin tiene su oportunidad y la está aprovechando. Está aprendiendo mucho a moverse en los huecos. Es una amenaza con goles y asistencias. Esas fueron las palabras de Pep Guardiola para describir el partidazo que hizo el ex-River ante el West Ham, donde dio dos asistencias. Además, la araña vio a un grupo de argentinos en el estadio y les obsequió su camiseta. Hablando de dobletes, Paulo Dybala volvió con todo y marcó por duplicado la victoria 7-0 de la Roma ante el Empoli. Esta victoria se convirtió en la cuarta mayor goleada de la historia del equipo capitalino. Mañana vuelve la Champions y será la primera en 19 años sin Messi ni Cristiano, pero habrá varios argentinos compitiendo. A las 16 horas, el City de Julián enfrentará a Estrella Roja, mientras que el Atlético del Cholo visita al Alacio de Tati Castellanos. ¿Quién decías que la gane ahora sin estas dos leyendas? Dejalo en los comentarios. Por otro lado, con Mebol y UEFA llegaron a un acuerdo para organizar partidos amistosos entre equipos europeos y sudamericanos. La idea es que se jueguen en la fecha FIFA de marzo del año que viene. Según Doble Amarilla, las opciones de rivales que baraja la dirigencia son Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal y Holanda. Además, estos amistosos podrían llamarse Copa Interconfederación. Siguiendo con la escaloneta, Gastón Edul reveló que el Monumental albergará el duelo de eliminatorias ante Uruguay de noviembre. Cracks Argentina presentó las sedes que se quieren postular para ser incluidas en la candidatura que presentará con Mebol a la FIFA para la organización de la Copa del Mundo del 2030. Entre los estadios y ciudades que se anotaron están el Monumental de la Ciudad de Buenos Aires, el Estadio de Racing de Avellaneda, el Estadio Único de La Plata, el José María Minela de Mar del Plata, el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el Malvinas Argentinas de Mendoza, Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Bicentenario de San Juan, Padre Marte Arena de Salta, Gigante de Arroyito, Estadio Bicentenario de Catamarca, La Pedrera de San Luis y Monumental José Fierro de Tucumán. Esperamos sus comentarios respecto a los estadios que consideran que están a la altura. ¿River busca arquero? Según Gustavo Yarrosch, la dirigencia irá tras un guardameta de jerarquía y sobre todo que se destaquen los penales. Esto se debe a que Armani por motivos familiares podría marcharse en el próximo mercado. ¿Quién les gustaría que fuese el reemplazante? Déjenlo en los comentarios. Tras la victoria ante Arsenal, Demichelis planea jugar con lo mejor ante el trigo Tucumán y rotar ante Banfield en la previa del Superclásico. Ahí es donde tienen muchas chances de volver González Pires y Aliendro. El tema del Pity Martínez es más complejo, pero la idea del cuerpo técnico es que pueda estar ante Boca. Con el triunfo ante Arsenal, llegó la cifra de 17 victorias a Lille en el Monumental. 13 de esas 17 fueron por la Liga, lo que lo convirtió en récord mundial superando las 12 del City por Premier League. Por otro lado, Federico Vilar renunció al cargo de detedelarse. Llegará un momento que Dios me dará su bendición y agarraré un penal. Tengo que trabajar y creer en eso, que algún día se me va a dar, comentó Weberton en ESPN Brasil. El arquero del Palmeiras ya palpita durante el Senéis, aunque cabe destacar que atajó un solo penal en los últimos 4 años. ¿Cómo le irán estas semis? Desde Inglaterra aseguran que el Brighton no se rinde por el Colobarco y le dará pelea al City, mientras que Boca sigue tratando de renovarle. Por su parte, Almirón dio la lista de convocados para el duelo de mañana ante Central Córdoba y el único que se quedó afuera es Paul Fernández por cansancio. La AFA dio a conocer por primera vez los audios del VAR. Solo sacaron los de San Lorenzo Racing, Independiente Huracán y Colón Central. Y si quieren, pueden verlos en su canal de YouTube. ¿Qué les parece esta implementación? Los leemos. Pasó la fecha 4 y así están las posiciones en la Copa de la Liga. Colón, Independiente, Talleres y Argentinos dominan la Zona A, mientras que Newells, Racing Sarmiento y Union la B. Por otro lado, la selección de Paraguay despidió a Guillermo Barros Esqueloto del cargo y otro argentino podría ser su reemplazante. Los dirigentes desean que el nuevo DT sea Daniel Garnero. San Paolo perdió la ida de la Copa Brasil en el Maracaná ante Sao Paulo por 1 a 0 y la gente del Flamengo está a Kearn. Según O Globo, la directiva no tiene previsto un despido inmediato en caso de que pierda la final, aunque la recaudación obtenida por haber llegado a esa instancia sería suficiente como para pagar su rescisión de contrato. Además, el sabio de Casilda durante el encuentro protagonizó un show y enfurecido abandonó el campo de juego mientras su equipo jugaba aún los últimos minutos del primer tiempo. Otro entrenador argentino que fue tendencia en Brasil fue Ramón Díaz, pero en este caso por la charla que dio después de ganarle el clásico a Fluminense con tres puntos claves en la pelea por el descenso. Pero Vasco está para competir, gente, para competir con cualquiera, con cualquiera tenemos que competir. Es un gran club este, tiene que competir, carayos. Disfruten, pero ojo, el jueves jugamos otra vez, no te relajes, no hay que relajarse, porque esto sí, muy importante, pero no hay que relajarse, yo no me voy a relajar, y ustedes tampoco. Y bien cracks, si quieren seguir bien informados, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para que no se pierdan de nada. Si quieren seguir viendo más, por acá les dejamos más videos.